Esta mañana se lleva a cabo la Asamblea Municipal de Morena para la selección de regidores para integrar el cabildo de Ciudad Madero. La reunión entre gritos y empujones se lleva a cabo en el Club de Leones de la Urbe Petrolera, donde la militancia propondrá a 30 aspirantes a ediles y será en el Comité Directivo Estatal en Ciudad Victoria, donde a través de una tómbola se elija a los 14 lugares que integrarán la planilla por Ciudad Madero. Lo anterior fue dado a conocer por el regidor de Morena en el cabildo madrense, Andrés Ponce Salazar, quien detalló que los consejeros que integran esta asamblea propondrán quien lo represente dentro de este cuerpo colegiado y así, por sorteo, a su suerte, serán los aspirantes a regidores. El acceso a esta asamblea inició a las 8 de la mañana y concluye a las 11 de la mañana. Posteriormente se desarrollarán las propuestas, el análisis y la votación. Los ánimos están caldeando en esta asamblea que aún no inicia, pero en los accesos hay empujones y gritos por parte de la militancia que grita no a la imposición. Desde Ciudad Madero, para Notica PTV, Rufino, Aguilera.